¡Suscríbete al canal! Soy su amigo El Chavo. ¡Lunes Super Deportivo! Buenos días y un super saludo para la gente que sigue Lunes Super Deportivo. Su amigo Raúl Martínez. ¡Lunes Super Deportivo! ¡Lunes Super Deportivo! ¡Lunes Super Deportivo! Hola, posesiones portero. Un saludo a los que ven Lunes Super Deportivo. ¡Goles en la formada! ¡Goles, goles! ¡Goles! ¡Gol, goles! Hola, nos vamos con el gol de la jornada. ¡Goles! ¡Los catarros! ¡Goles, goles! ¡Lunes Super Deportivo! ¡Gracias! 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 La alegría, la alegría, la alegría, la alegría y la alegría. 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 La alegría, la alegría. La alegría, la alegría. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Saludos a Picolino. A Picolino mi papá.